Un saludo para toda la gente linda quienes llegan a la sintonía de www.radiocronos.com.co la emisora que toca el alma. Bienvenidos a clase, entremos a las lecciones de magia, les recuerdo a todos los oyentes, este es un tema para las personas que les llama la atención el mundo del oculto, el mundo de la magia, el mundo de los poderes secretos y esa fuerza descomunal que tiene la naturaleza. Y para la gente que está pensando de pronto en ayudar, en abrir una puerta en el mundo mágico, pues estos temas le pueden ayudar muchísimo. Bueno, me quedé sin aire. Como estábamos comentando la semana anterior sobre el alma, sin dejar de lado las fases de la luna y sin dejar de lado lo que viene en camino, el alma humana es lo más importante dentro del mundo de la magia. Si uno va a un lugar a buscar una ayuda para mejorar su destino a través de un sortilegio, le recuerdo nuevamente, sortilegio. La palabra suena bonita y la gente supone que eso es algún tipo de ritual. El sortilegio es la lectura de la suerte. La lectura de la suerte se basa en presagios y augurios. De eso vamos a hablar más adelante. O la persona va a ir a que le lean los naipes, que es la misma cosa, un sortilegio. O va a ir en la búsqueda de una ayuda donde una bruja, tengo este problema, me está pasando esto, me está sucediendo esto. O va donde un mago, me está sucediendo esto, tengo este problema, económicamente estoy mal, algo me pasa, mi vida no funciona. Es porque el alma está constreñida, el alma sufre. Y es el alma la que hace que uno actúe en la vida estando depresivo o estando alegre, estando feliz o estando triste. Y el alma es el motor que mueve la vida. Por eso es muy importante conocer el alma. Hablamos la semana anterior o en la clase anterior de este tema. Vamos a concluir el tema de las almas con un tema simultáneo a dos extremos. Nos falta el tema del alma liberada y el alma introvertida, que es uno de los problemas graves que hay hoy en día en muchísimas personas. El alma es como un ave encarcelada. Cuando se abre la jaula, sale a volar. Entonces nos encontramos con personas que son muy, muy, muy divergentes. Aclaro el término para que todo el mundo lo comprenda un poquito. Nuestro concepto de la vida puede tener dos puntos de vista. Uno, divergente, amplio, grande, donde miro un millón de alternativas, quiero hacer un millón de cosas, soy anarquista mental, voy a buscar alternativas, yo hago lo que se me dé la gana y nadie tiene derecho a decirme nada. Y puedo irme a los extremos de la libertad y del libertinaje. Eso es un alma divergente. Un alma convergente. Convergente es muy cerrada, muy limitada, muy anclada, muy encerrada en sí misma. Y ese tipo de personas que no pueden hacer nada, que hay que estarles diciendo haga. Oiga, recoja el pocillo, oiga, lave el pocillo, oiga, atienda la cama, oiga, coja la escoba y barra. Oiga, mire, esto se hace así. Que son personas que tienen un pensamiento convergente, muy, muy psicorrígidas, muy limitadas, que no funcionan. Ocurre, pasa y sucede que en el mundo del alma, todas las almas tienen todos los extremos simultáneamente. Si una mujer que lleva 15 años de matrimonio, que estudió, que fue muy conservadora, muy puestecita, que estuvo en su hogar, en su hogar paterno, muy controlada por el papá, por la mamá, que luego se casó, una devoción absoluta y total por el matrimonio. Pero llegó un momento en que se cansó de todo eso. Su alma explota, su alma se aprieta, su alma, se cierra, se presiona, se constriñe. Entonces, esta mujer, un día cualquiera, toma la decisión de separarse. Me voy, me separo, me divorcio. Y al hacerlo, se abre la puerta de la jaula del alma y cae en el mundo del libertinaje, de la libertad extrema, de la locura extrema, sin control. Entonces, mis amigas, mis amigos, la rumba, sexo, droga, trago. Y esa alma empezó a salirse de una condición de estabilidad y empieza a caer en un infierno. Y es cuando llega la persona donde una bruja, donde un mago y le va a decir, tengo una vida hecha, un caos. ¿Por qué? Porque el alma se liberó demasiado. Tenemos jóvenes, tanto hombres como mujeres, que no tienen control de su alma y se liberan demasiado. Entonces, es una alma que es muy difícil de controlar. Estas almas liberadas son peligrosas. Son las almas sin control que pueden llegar a cometer delitos, que pueden llegar a cometer actos indebidos, que pueden llegar a destruir a la otra persona. Son almas que no tienen control. Es cuando hablamos de personas totalmente nocivas, tóxicas, asesinos, ladrones, personas que no tienen muchos sentimientos, personas supremamente difíciles, que empiezan a perder el rumbo de la vida y terminan siempre en un caos muy grande. Estas almas se pueden ayudar, claro, se pueden ayudar muchísimo a canalizar, a organizar siempre y cuando la persona quiera. Pero son el tipo de almas demonio que es mejor evitar en la vida. Siempre este tipo de almas anarquistas, violentas, extremistas de libertinaje, el brujo, el mago, el hierofante, el aprendiz de magia, debe evitarlas al máximo. Usted atiende a una persona que es extremadamente libertina, que es extremadamente anárquica, que es extremadamente complicada y va a ganarse un problema gratis. ¿Por qué? Porque esa persona se va a focalizar con usted, porque esa persona va a generar dependencias con usted, le va a incomodar la vida, le va a fastidiar la vida. Entonces alguien dice, bueno, pero usted está hablando de que se pueden ayudar. Sí, se pueden ayudar siempre cuando esa alma quiera. El problema es cuando esa alma quiere cambiar. Y para que esa alma quiera cambiar, debe existir haber vivido una serie de experiencias dolorosas y haber quemado toda esa libertad mal llevada. Amigo mío, mire, uno encuentra una chica de 20 años totalmente libertina, que no hace absolutamente nada, pelea con su mamá, pelea con su papá, con su familia, no trabaja, no estudia, rumbea toda la semana. Es una chica perezosa, es una chica que no le importa nada, es una persona que solamente quiere rumbear, bailar, divertirse y lleva una vida bastante agitada. Esta persona enfrenta a la mamá, puede pegarle a la mamá, puede pegarle al papá. Si esta persona no quiere cambiar, si no hay en su yo interior un deseo de tener un constructo de la vida, es una persona tóxica que va a ser supremamente conflictiva con todo el mundo. Estas almas son almas problemáticas, difíciles de manejar y así sea como amigos, como amigas, son situaciones que se van a ir agravando en el tiempo. Son una mala influencia, claro, son una mala influencia. Una chica de estas libertina, coge a una amiga y la invita, venga, no vaya a estudiar, no vaya a la universidad, deje de ser boba, no le obedezca a su mamá, camine rumbeamos, camine la pasamos rico. Y la convence y va llevando y arrastrando un grupo de personas a ese mundo. Igual son, igual pasa con los jóvenes. Entonces, el joven no quiere hacer nada, hay un enfrentamiento familiar constante, es agresivo, se vuelve violento, yo hago lo que quiera, no conoce reglas, lineamientos, ni disciplina y termina creando siempre un conflicto. Estas almas son problemáticas. Toda alma liberada que cae en el libertinaje son armas que necesitan vivir una serie de experiencias. Cuando esas experiencias les lleva a quemar esa dosis gigantesca de energía, es cuando esa persona comienza a entrar en razón y es cuando se puede ayudar. ¿Cómo se ayuda un arma de estas? Desde cero. Empezando una terapia ocupacional, canalizando toda su energía, todo su poder y hacerle ver que lo que está generando es un daño hacia el mundo, un daño hacia la sociedad, un daño hacia sí mismo que le está llevando a la destrucción y le está llevando al caos. Pero nunca se puede tratar de inducir un alma alterada a un cambio impuesto. Alguien dice, bueno, y con un ritual de magia podemos bloquear esa alma. Lo que pasa, amigo mío, que alterar el destino de una persona a través de un ritual de magia o de brujería es de altísimo riesgo, tanto para la persona como para el mago o para la bruja que lo haga. Se puede, claro, en el mundo de la magia todo es posible y probable. Y hay rituales con los cuales se puede ayudar a que la persona canalice su energía hacia algo. ¿Cuál es el problema? Que estamos alterando un destino y estamos evitando que él cumpla su destino. Al alterar el destino modificamos muchísimas cosas. Cada persona de alguna manera al estar en este plano y en este mundo trae consigo mismo una especie de misión, un algo que debe hacer, un acto que debe ejecutar o una fuerza que debe construir. De pronto al vivir este tipo de experiencia difíciles y al vivir momentos de zozobra y momentos de caos, de un libertinaje, pues llega al punto de tener un conocimiento muy grande. Mire, una de las brujas que conozco que se encuentra en Madrid, en España, esta bruja vivió muchísimas cosas de joven. Vivió cosas difíciles, supremamente complicadas, una niña muy libertina. Cayó en la prostitución, en la droga, en la locura, en las pandillas, en las bandas. Vivió el hambre, vivió la soledad, vivió el dolor, vivió la infelicidad, vivió la amargura. Llegó a tener una experiencia vivencial directa de la vida dentro de su anarquía y su alma libre, de situaciones muy difíciles y complicadas. Y llegó a tener tormentos e intentos de suicidio. De pronto un día cualquiera ella conoció una gitana y esa gitana le leyó las líneas de la mano y ella le impresionó y le llamó la atención el mundo de la magia. Cuando ella empezó a actuar y a operar mágicamente a través del tarot, empezó a darse cuenta que podía comprender el dolor de las demás personas, que podía entender la vibración de sufrimiento de las demás almas. Y empezó a darse cuenta que toda su experiencia y todas sus vivencias y todo su mundo difícil fue una gran escuela. Porque le permitió mostrar cómo se superó y pudo canalizar la vida de las otras almas a quienes les ayuda. Entonces no podemos cambiar esos destinos. A veces la gente necesita vivir una serie de experiencias para conocer y eso les va a dar que en su destino en el futuro logren hacer cambios por ellos y por otras personas. Las almas liberadas son un riesgo muy difícil de manejar. ¿Por qué? Porque nunca vamos a saber cómo van a actuar. Jamás. Son almas demonio. Son personas que tienen unos alcances violentísimos. Son personas que pueden llegar a ser los mejores amigos, los amigos más leales, guardaespaldas, todo lo que usted quiera. Pero también pueden ser los más traicioneros. ¿Por qué? Porque no tienen un límite. Su campo de divergencia de acción es tan supremamente amplio. Que uno no sabe cómo van a actuar. Que uno no sabe qué va a hacer. Que hoy pueden decir una cosa y mañana hacen otra. Este tipo de almas son muy difíciles de manejar. ¿Qué hago con un alma de estas? Evítela. Cuando llega una persona en estas condiciones muy alterada, muy intranquila, es cuando uno actúa. Señor o señora, mírelo a pedir un favor. Cuando usted se encuentra en un estado más tranquilo, le atiendo porque en este momento el oráculo no le habla. Entonces lo voy a invitar para que vuelva dentro de tres meses. Cuando usted esté en reposo, esté más sereno, esté más tranquilo. De lo contrario, cualquier cosa que vayamos a hacer va a resultar negativa. Uno evita involucrarse. No solamente en las operaciones mágicas o en consultoría de la magia. En la vida cotidiana, en la vida diaria, es mejor evitar involucrarse con este tipo de personas. Personas muy, como decía la abuela, muy alebrestadas. Son mejor evitarlas. Porque es muy difícil. Es muy difícil si estas personas no quieren. Aunque si uno logra canalizar esas personas que tienen tanta energía, son personas que van a cumplir excelentemente con lo que uno les crea o les genere. El problema es que cuando uno se involucra con ellos o con ellas, genera unas dependencias psicológicas tan supremamente difíciles de romper, que después se convierten en un problema. Es una situación complicada. Es como cuando usted tiene en la casa un animalito que es muy inquieto, una mascota que es muy inquieta, que tiene demasiada energía, que usted abre la puerta y ese animalito sale a correr y usted corre detrás de él. Y ese animal no tiene calma, no tiene control. No hay forma de entrenarlo. Ni siquiera el entrenador de perros lo logra. Porque tienen una energía tan impresionante. Entonces, este animalito, cuando está dentro de la casa encerrado, parece el demonio de Tasmania. Corre por todo lado, se sube, se baja, ladra, molesta. Es muy complicado. Entonces, ¿qué hacer? Colócale una correa. Es muy difícil entrenarlo. Muy, muy, muy difícil. Se puede, claro. Pero, ¿cómo vamos a hacer para entrenar este animalito? Toca todos los días sacarlo a que queme la energía. No, no le sirve una caminata. No sirve una caminata. Hay que llevarlo. Por ejemplo, un perro ovejero. Y un perro ovejero que esté en una casa, eso es un delito contra ese animalito. ¿Por qué? Porque es un perro ovejero. Es un perro para pastorear ovejas. Sus niveles de energía son exageradamente altos. Digamos que ese nivel de energía es 60 veces el nivel de energía de un humano. Él tiene que estar todo el día corriendo ovejas. Porque esa es su genética. Esa es su alma. Y es donde se siente bien. Y puede correr ovejas todo el santo día de hoy y va a seguir corriendo ovejas mañana, pasado, mañana y toda su vida. O sea, imagine la energía que tiene ese animalito. Ahora imagine esa energía atrapada en una casa. Pues sí, tener un perro ovejero en una casa de tenerlo como compañía doméstica es hacer un mal grandísimo. Eso mismo pasa con las almas liberadas. Si uno pudiera saber exactamente esa alma, ¿para qué funciona? Entonces la canalizaría hacia allí. Pero es muy complicado. Por eso digo y reitero, no se sabe cómo van a actuar. Nunca. Está el otro extremo de la balanza que son las almas sub. Es la gente agazapada. Es la gente que se ha encerrado. Es un alma también muy peligrosa. Es el alma de la gente que se aísla demasiado. ¿Por qué es peligrosa? Porque en su soledad tejen, crean, generan situaciones mentales, la gran mayoría, en su 90%, cosas para causar daño a otros. Por eso uno no lo sabe. Uno identifica mejor las actitudes de un alma liberada, que puede ver sus actos, que puede llegar a interpretarlos, que puede llegar a definirlos, que puede llegar a percibirlos, pero nunca va a saber lo que esconde un alma ermitaña, un alma aislada, un alma silenciosa, un alma callada, un alma introvertida. Esas almas tienen un poder muy grande y se aíslan del mundo y crean una cantidad de cosas. Un alma de esas difícilmente va a ir a una consulta de magia y difícilmente va a actuar en el mundo social. Estos son almas de vampiros, almas de nosferatus, almas de muertos vivos, almas de seres que quieren vivir en la sombra, en la oscuridad. Y allá en la oscuridad y en las sombras se producen una cantidad de cosas muy difíciles. Pero de vez en cuando aparecen y de vez en cuando llegan y de vez en cuando son atraídas por alguna razón. Son almas de cuidado, no hay que descartarlas, no hay que rechazarlas. Estas almas se pueden manejar muy bien y llegan a tener un gran apoyo para el brujo, para el mago. Son almas muy, muy difíciles de intuir, de entender o de llegar a tratar de conquistar. Muy difíciles. Es la gente ermitaña, es la gente que vive en soledad, es la gente que vive encerrada, pero no como algo dañino, ni como algo de sufrimiento o de autocastigo, de autofragilación. No, son personas que prefieren esa semipenumbra, ¿no? Que vienen las sombras, que tejen, piensan, analizan, miran, generan y tienen un gran poder. ¿Qué son las almas del otro extremo? Bajo esas ideas, cuando aparece en el oráculo o aparece la oportunidad, debemos aprender a interpretar las diferentes almas que hemos visto. Ahora bien, la luna ejerce un poder muy grande sobre las diferentes almas. De acuerdo con la fase de la luna, el alma se estimula más o mengua. De acuerdo con la estación, el alma está más extrovertida o más introvertida. Es por eso que es tan importante para todas las personas que les gusta el tema de la magia. Conocer siempre que la luna tiene dos poderes. El poder de la exaltación. ¿Cuál es el poder de la exaltación? Noches de cuarto creciente y noches de plenilunio. La psiquis se altera demasiado durante estas fases. Cuarto creciente y plenilunio, la gente siempre va a estar excitada, siempre va a estar alterada, la gente siempre va a estar presta para el combate, va a estar presta para el conflicto, va a estar presta para los enfrentamientos. Siempre. Noches de cuarto creciente y noches de luna llena. Noches de menguante y nobilunio es la parte donde la luna merma su influencia y es donde encontramos a las personas más relajadas, más dóciles, más fáciles de establecer una comunicación, más tranquilas y más serenas. Es importante que la bruja y el mago conozca estos dos ciclos. Exaltación e inhibición. Luna exaltada, cuarto creciente, luna llena, luna menguante y luna de nobilunio. Lunas de cambio. Entonces tengo que saber cuándo voy a actuar, cuándo voy a trabajar y cuándo voy a hacer cualquier negocio en la vida. Lo puedo aplicar en el mundo de la magia y lo puedo aplicar también en mi vida personal. Durante las fases de luna que producen exaltación, voy a generar ideas, voy a generar trabajo, voy a hacer cosas nuevas, voy a cambiar procesos, voy a evitar las discusiones, voy a evitar las confrontaciones, voy a tener más control sobre mí mismo en esta fase de luna. Cuando empieza la luna menguante es el momento para dialogar, arreglar problemas, estabilizar cosas. ¿Por qué? Porque cuando el mago conoce estas dos frecuencias y las aplica a las armas, tiene el poder para controlar los destinos. Entonces voy a mirar cómo está la luna y de acuerdo como esté la luna voy a mirar las almas de quien está allí y de acuerdo a esa alma me voy a dar cuenta si está en exaltación o en inhibición. Esa es la primera parte que todo mago y toda bruja debe tener en cuenta. Ahora bien, como una cosa es lo que yo voy a hacer por otras personas y otra cosa es lo que hago conmigo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comenzar por autoconocerme. Tengo que empezar por auto verme, cómo es mi alma. Puedo ser una persona hipócrita, puedo ser una persona que utilizo unos elementos amables de una forma para después obtener un beneficio y causar un daño. Puedo ser una persona leal, puedo ser una persona traicionera, puedo ser una persona de doble vida. Hay muchísima gente que lleva una doble vida, doble moral. Puedo ser una persona elegante, puedo ser una persona recta, puedo ser una persona que tome atajos. O sea, lo primero que tengo que hacer es conocerme cómo soy, cómo cambia mi alma y ser totalmente sincero conmigo mismo para modificar lo que esté mal en mi vida. Amigo mío, todo es modificable, todo se puede cambiar. Venga, ¿cómo soy yo? ¿Qué cosas hago yo? ¿Cómo está mi conciencia? Lo que pasa es que la conciencia de una persona que es una traidora siempre le va a decir que está bien la traición que hizo. ¿Por qué? Porque tiene elementos para justificarlo. A mí me importa así con lo que le pase a la otra persona. Hay gente que le causa daño a muchas personas y las ve sufrir y no le importan. Y fuera de eso se sienten bien y piensan que no están haciendo nada malo. El decir de mucha gente después de que comete un error, comete un problema y se le descubre, ¿no? ¿Y acaso yo qué hice de malo? No, eso no fue malo. Usted lo ve como algo malo, pero yo no lo hice mal. A mí me parece bien y ante ese concepto es complicado, ¿no? Porque son puntos de vista. El infierno está lleno de buenas intenciones y las cárceles también están llenos de mucha gente que hizo daño, pero que sigue pensando que es inocente, porque lo que hice no fue malo. Por eso, amigo mío, tengo que mirarme cómo soy. Tengo que mirar en mi interior, mirar mi conciencia, empezar a darme cuenta cómo actúo, cómo estoy emocionalmente y cómo está mi alma, dónde está mi alma, cómo está mi alma, mi estado interior, cómo soy para las demás personas, cómo es mi forma de manejar los conflictos, cómo es mi forma de tener autocontrol de mi vida, qué tanto he progresado en mi vida. Si usted no progresa, amigo mío, es por algo. Si usted es de las personas que vive a toda hora discutiendo, que vive a toda hora de mal genio, en una amargura total, si se ha dado cuenta de que las amarguras y las personas que son bien agrias sufren de enfermedades muy raras. Dicen las abuelas brujas que, por ejemplo, la artritis se le da a las personas que viven mucha nostalgia en el alma y tienen un alma constreñida de sufrimiento. Las personas agresivas, de mal genio, las personas que siempre están vociferando, peleando, tienen unas características específicas y tienen unas enfermedades muy similares. En el mundo de la brujería, las brujas y los magos miraban las enfermedades de las personas para saber qué les pasaba a su alma. ¿Por qué? Porque eso se proyecta en el cuerpo, eso se proyecta en la vida de ese ser humano. Y hay personas que tienen tan mala energía que nunca progresan, a pesar de que la suerte les sonría, a pesar que la suerte les abra las puertas, a pesar que la vida les muestre un camino, a pesar de tener muy buenas posibilidades para crecer. Hay personas a las que la vida les entrega oportunidades increíbles que les duran un mes y medio, dos meses, y lo dañan por actitudes, porque su alma no está en armonía. Por eso, amigo mío, es muy importante conocer cómo está su alma. Analizar su alma y las estaciones, un mago o una bruja, el mejor lugar para estudiar y aprender de magia es con uno mismo. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo es la respuesta que tengo de la gente que me rodea? ¿Cómo es la actitud de las personas con las que me rodeo? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me veo a mí mismo? Amigo mío, nadie va a estar vigilando lo que usted hace las 24 horas del día para poder calificarle. No, pero usted sí lo ve. Usted ve lo que hace en público y lo que hace en oculto. Usted sí sabe lo que hace por la mañana, por la tarde, por la noche. Usted sabe muy bien qué hace cuando cierra la puerta de su habitación o cuando la abre. Usted sabe muy bien que se anida en su alma. El asunto es que uno sea consciente de ello. Piénselo de la siguiente forma. Piense qué pasaría con su vida si de pronto se encontrara algún sistema tecnológico donde pudiéramos colocarle unos electrodos a su cabeza y en una gran pantalla ver reflejado lo que usted ve de su vida. Todo. Entonces lo voy a invitar para que sea espectador de su propia vida. Lo que hace en público y lo que hace en oculto. Lo que hace en su intimidad más íntima. Donde cree que nadie lo ve. Donde cree que nadie la ve. ¿Qué pasaría si usted pudiera ver reflejado fuera de usted la película de su existencia? ¿Cómo se calificaría hoy? Estaría uno en la posición de que no tengo de qué quejarme, no tengo de qué avergonzarme, no tengo de qué arrepentirme. He tratado de llevar una vida equilibrada y lo más importante he tratado de ser leal conmigo mismo. He tratado de ser honesto contigo conmigo mismo. He tratado de llevar una vida en equilibrio y en armonía. Creo que los actos que yo hago son actos que son normales del ser humano. No tengo por qué avergonzarme porque no estoy haciendo nada que sea destructivo ni contra mí ni contra nadie. Todo eso, todo eso lo hace un mago, todo eso lo hace una bruja. La gran mayoría de brujas llevan un alma aislada, un alma escondida, un alma ya ermitaña, un alma lejos del bundanal universo. Por eso hay que pensar muy bien y hay que saber muy bien cómo interactúa usted y cómo es usted. Con esto terminamos la parte del alma. Hay muchísimas cosas que invito a todos los oyentes para que las investigue un pozo, un poquito sobre las características de las emociones que tienen las personas frente a los conceptos. Más adelante estaremos viendo los fenotipos de personas, que es un grupo de cuatro seres, donde están los coléricos, los sanguíneos, consanguíneo, flemático, todos estos seres que nos van a mostrar sus fenotipos cuando es obeso, delgado, cuando es de cuello grande, de cuello cortico, cuando tiene determinadas obesidades. Esto nos va a mostrar un lenguaje corporal, ya sabemos del alma, ¿no? Después vamos a estar mirando cómo es los cuerpos. Antes de que entremos a todo lo que tiene que ver con el cosmos, plantas, rituales, hechizos, encantamientos en brujos. Por eso le cuento a todos mis alumnos, este curso que estamos haciendo con Mario perfectamente puede durar tres años. Va a quedar en todo, todo, todo nuestro canal de YouTube, en SoundCloud. Usted puede escuchar el tema por donde quiera. Si llegó tardecito, ah bueno, comienza a escuchar aquí, después va, repite, mira, va buscando los temas que sean complementarios. Un curso de magia no tiene un orden. Cada tema es único y cada tema le aporta un conocimiento. Si usted considera que este programa le ha aportado algo, lo invito para que pase por nuestra página web. Haga de cuenta que ha sido una conferencia en la cual usted asistió o está asistiendo a un curso en algún lugar que le dictan y lo que usted considere que puede colaborarle a los creadores de Radio Cronos. Lo invito para que haga un alto en este momento y diga, bueno, mire, me hizo caer en cuentas de algunas cosas, esto me ha servido, me ha servido para algo, me ha aportado algo. Viblemente, amigo mío, lo que usted considere. Si considera que no, bueno, no hay problema. Si considera que es un millón de dólares, muchísimas gracias. Bien, el aporte para los creadores de Radio Cronos, lo que su alma y su corazón le diga. Una invitación para todos los oyentes, mañana Wicca, la Escuela de la Magia, está el Ajenjo para toda Colombia, para toda la gente en Estados Unidos, en el resto del mundo. Recuerde, el Ajenjo lo entregamos una sola vez porque no vamos a estar entregando Ajenjo cada mes ni cada dos meses. En total vamos a entregar más de 280 plantas sagradas para que usted tenga una colección muy interesante en su hogar. Le recomiendo el Ajenjo. Mañana, sí señor, sí señora, mitad de semana. Así que la invitación para toda la gente, para todos mis poquitos amigos, porque ya es para muy poquitos amigos en todo el mundo. Comuníquese esta noche con Franci. Está la bola de cristal mágica con un súper ritual y con una cantidad de objetos increíbles. Es la bola de cristal que está ya con Franci, Michael y Junior, quien estará la última semana en la ciudad de Hollywood para quienes quieran consultas con él. Así que la invitación para la gente que quiera consultas con Junior, le queda una semanita en Hollywood. Invitación para todo el mundo. El Ajenjo e invitación, la bola de cristal y las abuelas mágicas allá en Miami. Una invitación también para toda la gente. Los invito para que ingresen a Wicca o FuquaStore.co, donde Daniela, Camila, allí están los símbolos mágicos, algunos elementos del mundo del satanismo, incluyendo unas pulseras sagradas con el sello de Lucifer, ya que está tan de moda ese tema en el mundo ahora con la serie de Netflix, Lucifer. Se los invito para que la veas, una buena serie para pasarla rico. Un buen drama. Bien, invitación para toda la gente linda mañana a Wicca, la Escuela de la Magia. Les envío un abrazo gigantesco. Gracias por acompañarnos en esta lección. Nos vemos mañana temprano. Y bueno, este es nuestro canal, donde siempre estamos a un clic de cada uno. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Chao. Chao.